¡Suscríbete al canal! Creo. Por lo demás, todo a la misma mierda, ¿no? ¡Uy! Este... Aquí también se puede decir tacos o ya le he cagao. ¡Uy! ¡Hostias! ¡Joder! ¡Uy! 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 Esto... Esto a mí me va a costar un cojone. ¡Oh, lo otro! Vale. Ya me callo. ¡Suscríbete al canal! Eh, oye, bicho Vamos a ver, soy el sargento Romerales Te hablo el nombre de la policía de Electronic City La PoliCity Vamos a ver, te quiero estar quieto ya que... Oye, mira que te voy a... Uy, uy, uy Este no atiende, no atiende a razones Mi sargento, ¿quieres que avisa a Calico Electrónico? Amor Rafa, no me jodas, hombre Me cago en mi madre, es que no hay otro para avisar Avísame un Superman, un Spiderman, una cosa así Eh, mi sargento, que esto no es New York, eh Tiene toda la razón del mundo, Rafa Pero ¿sabe qué? Que no me da la gana De esta vagamola ya nos vamos a encargar nosotros Así que nada, coge la porra y a la bode vamos a endiñarle Vamos pa' allá ¡A la orden, mi sargento! ¡Vamos a endiñarle! ¡Me quedo en todas tus muelas! ¡Qué mentirito! Esa, Rafa, pues nada Procede a avisar a Calico Electrónico Agua arena ¡Vamos pa' allá! ¡Ale, Hop! ¡Oh! 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 ¡Eh! 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 ¿Te quieres abrir? ¡Joy yo! ¡Chachán! ¡Jajá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Míralo! ¡Olé! ¡Olé, chiquitico! ¡Mira cómo toca! ¡Mira cómo toca las pelicas! ¡Olé! ¡Olé! Parece el conejico ese de las pilas Dale, vamos a ver ¿Y la que está liando el monstruo cojones? ¿Qué te parece? Ya te digo, mi sargento Kevin va a dormir esta noche Oye, ¿tú no habías llamado al calico? Pues sí, mi sargento Pero que el muchacho muy rápido, muy rápido no es No es Muy bien, chicos ¿Qué tenemos aquí? Pues ha sido a simple vista Un gordito bajito con bigote vestido con malla Vamos, una aparición cojonuda No, pero no, aquí, aquí, no, ahí Pues ahí tenemos a una especie de robot, digamos, del tipo encabronado Que se lo ha metido en la cabeza a destruirlo todo Ahí a lo loco, como si no costara dinero, vamos Muy bien, pequeños No os preocupéis Ya me encargo yo Está antenado, ¿no, Rafa? Que dice que se va a ocupar Ahora sí me quedo tranquilo, 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 tranquilo Vamos, me quedo relajado ¡Eh, vacaburra! ¡Sí! Estoy aquí abajo Soy cálico electrónico Se te acabó el cachondeo Métete conmigo si te atreves, hombre Que te estoy esperando aquí, verás tú Que no sabes tú las ganas que te tengo Métete, métete conmigo, anda Que me tienes frito Que te voy a dar de gorrazo hasta que saque brillo Vente, ven Míramelo Que te digo que con esto vas a cortar las lonchas de jamón Finitas, finitas, finitas Hola, Mufi ¡Hombre cálico! Y vosotros os estaréis preguntando ¿Y este tío ganso ahora quién coño es? Pues nada, os lo explico con dibujetes, como los lunis Este es Muzaman, un coleguita calzas que tengo Y además es el dueño de Electrónica Web La tienda de productos electrónicos y sorprendentes Con la que venzo a todos mis enemigos Como a casi todos ¿Que por qué es tan demostrador vestido con mallas? Este, no tengo ni puta idea Pero, que mata, estos son dibujos Así que, seguimos ¿Qué te ha pasado? Pareces una torrija Anda, déjate de hostias Dame algo para acabar con un monstruo grande y malo Que me ha pegado, me ha hecho pupa ¿Un monstruo grande y malo? Y muy grande y muy malo ¡Ya lo tengo! Y Electrónica Web presenta El nuevo codificón Menudo ofertón Bueno, pues nada Me voy a hacer el bien común Vale, pero espera Antes de irte Al que no sabes como se llama la mamá del topo Yo que sé ¿Es topa? ¿No? Topota madre Hay que joderse Así, así te lo digas Tócate los huevos ¡Eh, Macalister! Prastero Estás ayudándonos bastante grande Para ti y para mí Y que sepas que tú estás muy gordo Así que... ¡Tómate esta, Antonio! ¡Te he dicho esto! ¡Eh, Joder! ¡Eh, Huerta! ¡Eh, Joder! ¡Eh, Joder! Es como el Canal Plus de los viernes, que si está codificado calienta, pero no quema. ¡Cuerpo! Vamos a ver, sonido, plaqueta. Uy, a mí no te me pongas gallitos, ¿eh? No te me revuelvas, ¿eh? No te me pongas revoltoso. Esto va a ver quién me puede sacar de aquí. Estás muy gordo tú, ¿eh? ¡Me cago en tu madre! Te voy a dejar la cara como un poema, macho. No lo va a conocer ni tu madre. A quien se ríe, le meto. ¡Me cago en los pulmones tuyos! ¡Eh, vacaburra! ¡Torrente, me debes, sin mi peseta de whisky! Te voy a meter una hostia que nos vamos a morir los dos. Tú de la hostia y yo de la onda expansiva.